Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver otra de las frustraciones en el tarot, que no me parece un tema menos importante, aunque por momentos tiene que ser repetitivo o algo por el estilo, pero me parece muy importante activar el poder interior con el tarot. La clave es para superar esa frustración y aumentar la autoestima que necesitan tanto. Entonces lo único que les puedo decir, hola mis queridos exploradores dulces del alma, yo soy Viviana Tosi, como me conocen, en cursos con diploma, y en el día de hoy vamos a enmarcarnos en un viaje muy transformador, a través del maravilloso e impresionante mundo del tarot. ¿Alguna vez vos te has sentido que no tienes tiempo para sumergirte en ese fascinante mundo, aunque te gustaría mucho, del tarot, o que quizás lo quieras hacer muy rápido para terminarlo, pero no aprendes nada? Entonces este video es para ti. Primero y principal, en los cursos que vemos online, como los míos, tenemos que darnos tiempo para cada clase. No es terminar ya y no aprender nada. Ustedes pueden decir, sí, yo lo quiero ver todo junto, quiero empezar a trabajar en un tan cariño. Yo esperé siete años estudiando tarot, siete años, siendo un curso con el profesor José Luis Álvarez. El niño es bastante lejos de lo que es mi casa, y cuatro horas diarias de clase tenía con este profesor. Entonces, amores, lo que yo les doy en unas cuantas clases de tarot, de 15, 20 minutos, es resumiendo todo el contenido que yo aprendí en cada curso de tarot, porque antes eran impresionantes lo que enseñaban. No enseñan nada, porque la gente quiere en un mes ser tarotista, tirar cartas perfectamente, ganar mucho plata. Les aseguro que de esa manera no van a ganar plata. Van a ganar plata el día que aprendan, que tiren cartas que se les cumpla a las personas, sus predicciones. Desde ese momento van a empezar a ser recomendados. Una amiga le he contado, ¿sabes qué? Yo conozco una tarotista que me acertó muchísimo y me ayudó. Y de ahí se va haciendo la cadena. Yo no daba más con la cantidad de gente que atendía diariamente. No me daba el tiempo. Estaba agotadísima. Muchísimos años atendiendo gente. O sea, atendía bastante tiempo a cada persona, hasta que llegó un momento que eran dos personas para la radio conterráz para atender los teléfonos. Después tenía otras dos personas en mi casa. Una cuidando a mis chicos, otra que me ayudaba a hacer las cosas. Y yo no tenía tiempo ni de vida. Y ganaba fortuna. Gané más que nada en mi vida. Y eso que estoy estudiando en la universidad, otras cosas. Nada que ver con esto. Pero no ganaba tanto dinero como gané con el tarot. Y hoy les quiero enseñar a ustedes. Lo hago gratuitamente. Y eso se tiene que también valorar. Lo que uno hace gratis. Gratis. Los diplomas entregué más de los que había prometido. Gratisamente yo había prometido cuando comencé. Mil diplomas. Que yo los mando a hacer. Que yo no sé diseño. Entonces los mandaba a diseñar. Se los entregaba a ustedes. Hasta las miniaturas también. Yo para eso no. Yo soy para escribir. Para escribir. Todo escrito una barbaridad. O sea, escribo libros. Escribo todo. Pero no me deseo saber diseño. Dibujo a pulsos. Y todo lo que sea a mano perfecto. Pero no me deseo escribir en una computadora mucho tiempo. No me gusta. Ni a diseñar. No es lo mío. Entonces, mis amores. Yo les pido que tengan paciencia. Que aprendan poco a poco. Que valoren lo que se les da gratuitamente hoy. Porque quizás mañana no estén más en ese canal. Porque en día a YouTube se le da por dar de baja los videos. Y los da de baja. O yo digo, no los doy más gratuitamente. Porque a veces no me siento valorada. Y me he enfermado varias veces. Con mucho estrés. O soy cardíaca. Porque no me sentía valorada. Todo el mundo. No tengo dinero. No puedo pagar un diploma. Es una miseria lo que sabe hacer un diploma. Por mail y todo eso. Por lo menos acá en la Argentina. Me lo han pedido profesionales. De otras cosas. O tal. O personas que se dedicaban a esto y no sabían. Y es una mínima contribución. Y les digo, pueden poner en gracias. O pueden abonar directamente. Haciéndose mía. Una membresía mensual. Dos, tres meses ya tienen pago el diploma. Y yo los puedo mandar a hacer gratuitamente. Imagínense que uno no puede regalar todo en la vida. No se puede. Aunque yo no cobre el curso. Aunque yo no les cobre los diplomas. No puedo estar poniendo dinero. De mi jubilación. O de mi trabajo. Que pueda hacer yo o mi marido. Para dar diploma. No sería justo. ¿Ustedes regalarían su trabajo? Si son tarotistas. ¿Regalarían una tirada de tarot? ¿Cierto que no? Si ustedes están dando un curso. Que aprendieron conmigo. ¿Lo regalarían? No. Ustedes también están aprendiendo. Para poder trabajar. Entonces. Yo creo. Creo. Que. Pedir cinco o diez dólares. No me acuerdo cuánto fue. El diploma que lo diseñen. Creo que no es tanto. Y si juntan entre muchos. Yo misma les digo. Mira. Sabe más barato todavía. Porque mandarlos a hacer en cantidad. Es diferente que mandar a diseñar uno solo. Sale. Mucho menos dinero. Entonces. Bueno. Esto es así. Y no hay otra que. Que se puede hacer. Que se puede invertir muchísimo en este canal. Y realmente no. No me siento valorada. Entonces. Bueno. En este video. Les voy a enseñar. Cómo utilizar el tarot. De manera efectiva. Incluso. Si su tiempo es limitado. Aprenderemos estrategias. Prácticas. Para integrar el tarot. En tu vida diaria. Y como estas prácticas. Pueden ayudarte. A superar la frustración. Y a revitalizar. Tu conexión contigo misma. Entonces. Yo te daré algunos ejemplos. Que te van a ayudar mucho. Ahora. En enero. Aproximadamente. Vamos a empezar. De manera. Con. Membresía. Que lo voy a poner en mi grupo de whatsapp. Que abajo tienen. Mi número de teléfono. Para escribirme. Para que los. Inscriba al grupo. Y va a ser con una pequeña. Pequeña. Membresía. Que va a incluir. Un título. Pero es un telabajo. Muy grande. Que todavía estoy escribiendo. Ya. Hace. Meses. Que lo vengo escribiendo. Y que lo voy a dar. Gratuitamente. Como es. O sea. Gratuitamente. Con una mínima. Membresía. Que no. No es mucho. Bueno. Amores. Entonces. Quiero que. Vos estés listo. O listo. O listo. Para deslumbrar. Y transformar. Tu vida. Con el carol. Así que. Quédate conmigo ahora. Y descubrí cada carta. Como puede ser. Una guía. Para el viaje. Y el empoderamiento. Personal. No. Que lo pierdas. Y acompáñame. En esta aventura. Mágica. Que tenemos. Entre nosotros. Entonces. Entonces. Primero. La introducción. A las cartas del carol. Veremos. Primero. Los arcanos mayores. Uno a uno. Después los menores. Lo anotas todo en mi papel. Con la carta dibujada. O una fotocopia. Le haces. Y anotas todo. Es una suba memoria. Como cada carta refleja. Aspectos también de tu vida personal. Te ayudará a conocer que a ti mejor. Entonces. Integrando esa carta. A tu rutina. Diaria. Visualizándola. Entonces. Tendrás una técnica. Para hacer. Lecturas rápidas. Y efectivas. Como establecer. Un horario. Flexible. Para practicar. Un poquito de tarot. Y también. Una estrategia. Psicológica. Para manejar. Ese estrés. Y la falta de tiempo. Establece. Metas chiquititas. Pequeñitas. Realistas. Define. Objetivos. Claros. En lugar de tratar. De aprender. Todo. De una vez. Establece. Metas semanales. Por ejemplo. Enfócate. En aprender. Como antes le decía. Los arcanos mayores. En cuatro semanas. Después. Los menores. Dos meses. Y divide. De diez. A quince minutos. Diarios. A estudiar. Una carta. Una técnica. Específica. Los estudios. Cortos. Pero frecuentes. Son. Efectivos. Por eso. Mi curso. De tarot de raide. Que es. Corto. O sea. Tiene unas cincuenta y pico de clases. Pero son pequeñas cada una. Entonces. ¿Qué pasa? Ahí les enseñan. Numerología. Estorología. Tarot. Un montón de cosas. Todo junto. Y es práctico. Y lo pueden aprender rápidamente. Las tarjetas de estudio. Como recién les decía. Con el nombre de la carta por un lado. Su significado por el otro. La puedes llevar contigo. Y repasar el momento. Que vas hasta el trabajo. Por ejemplo. Si viajas en micro. En colectivo. En bus. Entonces. La puedes mirar. Por lo menos. Y mantener ese diario. Con las notaciones diarias. Alguna reflexión. Que le puedas hacer. A lo que viste. En ese momento. En la carta. Entonces. Eh. Implementa. Esas. Prácticas. Después. Empieza a meditar. Con el tarot. Dedica cinco minutos. Para meditar. Con una carta. Con cada carta. Le enciende. Es una venita. Y te ayudará. A conectarte. Más profundamente. Con su significado. Y también. A reducir el estrés. Porque mientras que tú. Vas. Inspirando. Retienes el aire. Y exhalando. Profundamente. Eliminas el estrés. Antes de estudiar. Haz. Estos ejercicios. De respiración. Para calmar la mente. Y. Mejorar la concentración. Que tenés. Que tener. En esos. 10. O 15 minutos. Si te quieres. Dedicar al tarot. Entonces. Integra el tarot. En tu rutina. Diaria. Lecturas breves. Diarias. Realiza una lectura. Corta. Cada mañana. O noche. De quien tú quieras. Preguntas. Anotas la respuesta. Que te pareció. Y. Después. Miras. Si se cumple. O no. Y después. Puedes escribir. Si se cumplió. O no. Si se cumplió. Y también. Te darás cuenta. De estos tiempos. Cuánto tarda. En cumplirse. Cada cosa. No importa. Que empieces. A tender. En el mientras tanto. Sino que. Lo que vas anotando. Te vas a dar cuenta. En 20 tiradas. Que hayas anotado. En qué acercaste. También. Usa el tarot. Para reflexión. Haz lecturas rápidas. Como te dije. Para reflexionar. También. Sobre tu día. O tus situaciones actuales. De lo que te va a pasar. De ese día. Y ahí. Vas a practicar. Y aplicar ese tarot. En tu vida diaria. Establece un espacio. De estudio. Que sea lindo. Bonito. Agradable. Para ti. Que sea tranquilo. Ese ambiente de estudio. Que sea cómodo. Para esas prácticas. Una misita chiquitita. Puede ser. Con un mantelito. Suficiente. Enciendes una velita. O si puedes utilizar. Un incienso. Para. Concentrarte. Entonces. Esos 10 minutos. Te van a hacer. Que todo ese día. De trabajo. Que tuviste. O quizás. De no hacer nada. Que produce. También. Estrés. Lo vas a concentrar. En esos minutos. Entonces. También. Puedes utilizar. Alguna aplicación. Móvil. Practicar. Con otras personas. Pero sí. Tener. Paciencia. Esto. No se aprende. En un día. El que lo aprende. En un día. Por eso. Muchas veces. Quiero sacar. El curso de tarot. ¿Por qué? Porque veo. Y aparte. El algoritmo. Que refleja. Todo. Que hacen. 10. 15. Clases. Por día. Las miran. Todas. Juntas. Yo no puedo. Diplomar. Tampoco. Una persona. Que no. No sabe nada. Del tarot. Que no aprendió. Que hizo. En 15 minutos. Y después. Yo me entero. Que está trabajando. Como muchos. Que han. Hecho el curso. Se les dio. Un diploma. Y después. Están en. WhatsApp. O se ponen. En TikTok. Eso no sirve. Esa gente. Esas chicas. Jovencitas. No tienen experiencia. Solamente van a inventar para ganar dinero. Lo que a la vez pasada me dio una risa tan grande. Pregunté. Estoy embarazada. Y me dicen. Sí. 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 Y yo me empecé a reír. No. Le digo. Mi amor. Tengo. Más de 60 años. Que voy a estar embarazada. Pero en privado. Se lo dije. Porque ella la conocía. Ella sabía quién era. Sabía que había estudiado conmigo. Y era una chica muy jovencita. Muy jovencita. Y estaba tirando tarot. Y yo con la cuenta entré. Y me digo. Digo. Por favor. Por favor. No practicaron nada. Porque era una drástica. Es así como les estoy contando. Que hace el curso de tarot. En dos, tres días. Miran todas las clases. Contestan las preguntitas. O a muchos las copian. Copian y pegan. Como si yo no me fijara. Como si no llevara un control. Aparte hoy está la inteligencia artificial. Que te muestra. Bum. Vos ponés. Y pum. Te saca quién se copió y quién no se copió. Todo hoy se puede hacer. Entonces ya voy a implementar otro rumbo. Pero diplomar. Porque si ya no. Tampoco. Tampoco. Se va a dar un cuestionario. Muy salido de lo que yo pongo en las preguntas. Eso lo van a tener que contestar igual. Porque está. Darle like a cada video. Que ni eso hacen. Porque yo constantemente miro. No comparten los videos. Tampoco. Hay muchas cosas que a veces. Uno. Se agota. Y no tengo plata. Y sabiendo que uno. Que ve cosas. Sabiendo que sí. Tiene dinero. Y se cree que el dinero es para uno. Y no es para mí. Y yo le pago a un diseñador. Y esto es verdad. Y yo no tengo por qué mentir. Porque mañana descubro con todos los videos. Se quedan sin nada. Yo no quiero quemar. Una no. La vez pasada me lo dijo. No. Vos querés pagar plata para vos. Y yo. No. No es así. No es así. Porque qué voy a ganar con cinco dólares. Nada. Ni con diez dólares. Nada. Y tantos no. No. No piden diplomas. Todo el mundo quiere que me regales todo. Ah. Eso sí. No saben que yo conozco a toda la gente. Que está en las redes sociales. Que los conozco a todos. Que tengo más de 40 años. De profesión. Más. Y que. Muchos fueron mis alumnos. Y después. Uno me comenta. Y me comenta el otro. Y me pagó 150 dólares. 200 dólares. Por una carta natal. Y yo pienso. Y no tenías plata. Para un diploma. Que te vas a ganar más plata. Porque una cosa es atender. Con las paredes lavadas. Y otra cosa es atender con un diploma. Pero bueno. La gente es así. Se cree que mentirle a una persona. Que sabe de todo esto. Es simple. Y no es tan simple. Porque yo que no les diga nada. Que yo me doy cuenta. Pero me doy cuenta. De quién me está mintiendo. Y quién no. Por eso estudié muchísimo. Desde cómo redactan unas frases. Y saber cómo mienten en una frase. Que me escriben. O directamente. Si me hablan en un audio. También lo puedo manifestar. Interiormente lo veo. Entonces. Es prácticamente imposible mentirme a mí. Ni los médicos me pueden mentir. Imagínense. Bueno. Mis amores. Que hay mucha gente buena. Sí. Seguro que sí. Por eso se estoy todavía. Si no. Ya realmente no estaría más en el canal. Porque no hay mucha gente que sea realmente sincera. Y no saben que es preferible casar que decir. No tengo plata. Están quedándose una mente. Restringida. Están mintiendo a sí mismos. Quiriéndose. Decir. No tengo plata para el diploma. A ver si bien me lo regalas. Si están buenas. Ya no puedo poner dinero para todo el mundo. Realmente es así. Y no hay otra manera. Ya bastante. Lo empeñé. Para poder dárselo a cuatro mil personas. Prácticamente. Sí. Cuatro mil diplomas. Entonces ya. No puedo. No puedo. Lamentablemente. Argentina se tuvo que ajustar. Y no se puede hacer. Bueno. Un besito para todos chicos. Espero que. Les haya interesado todo lo que les conté hoy. Y que nos veamos muy pronto. Porque a mí me encanta hablar. Y además hablar con ustedes. Chau chau.